Oh oh, y ahora vamos a votar, todos por Gonzalo, para Presidente Municipal Y ahora somos más Gonzalo es el candidato, y el pueblo le da todo su apoyo, Gonzalo es el candidato ¡Vin y tribuna de Rimbomán! ¡Vin y tribuna de Rimbomán! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Vamos! ¡En pan! ¡En pan! ¡En pan! ¡En pan! ¡En pan! ¡En pan! Nos votaremos, Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo Cuando llego yo a Guatzacoalcos, ¿qué es lo que encuentro? Disparidad Encuentro verdaderamente, de un extremo a otro, diferencias increíbles Empiezo a ver por el bulevar y veo una campaña de primer mundo Una campaña millonaria, veo un monigote ahí, un malarmado y una barda Que cuesta 50 mil pesos, yo 50 mil pesos debería estar en estas calles que no tienen No es posible que tengamos aquí en Guatzacoalcos, hombres vestidos de rojo Que gastan el dinero en la mejor fotografía, en la mejor propaganda En la más cara y más moderna Y tengan a Guatzacoalcos como la ciudad más antigua, más amulada, más acabada Y con falta de servicios increíbles Ganaremos con Gonzalo, ganaremos con tu voto Ganaremos todos con Gonzalo, ganaremos con tu voto Y somos más, sí, sí, y somos más Y somos más, sí, sí, y somos más Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo Con Gonzalo ganaremos, triunfaremos